Hola, bienvenidos. Recuerda que puedes agregarnos a Facebook. También tenemos un grupo que se llama La Casa de Pau Crochet y Zapatos Tejidos. Y también tenemos otro grupo que se llama Todo en Chapa de Oro. Ahí nos puedes agregar, tenemos promociones y nos encantaría ver las fotos de tus trabajos y sobre todo estar en contacto contigo. En la descripción de este video te voy a dejar el link para que nos agregues a todos los grupos. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Les mando muchos saludos. Gracias por visitar nuestro canal una vez más. No olviden suscribirse para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. También los invito a que compartan nuestros videos y nos ayuden a que este canal crezca cada día más. Bueno, el día de hoy vamos a hacer este proyecto que es una colcha de Minnie Mouse con dos almohadas. La verdad es que está muy fácil y muy sencillo. Esta tela la pueden adquirir en telas parisina y había de Minions, Frozen, Hello Kitty, Hombre Araña me parece y Minnie Mouse. No me acuerdo si había de otros modelos. El costo de esta tela cobertor o colcha es de 69 pesos el metro y pues está muy padre. La verdad es que me gustó mucho esta tela, es calientita y bueno pues dénse la satisfacción de decir yo lo hice. Vamos a comenzar. Bueno, necesito primero una cobijita o sabana del tamaño que quiero hacer mi colcha, ¿ok? Esta va a ser para una cama tamaño cuna, pero entonces por eso va a quedar de ese tamaño. El largo yo compré un metro y medio, este es mi largo y el ancho de la tela es este, así viene la tela. Para una cama individual les queda perfecta porque les va a dar el ancho. Yo no tengo una cama individual entonces no puedo medirla, pero porque sobra, sobra este, aquí me sobra, quiere decir que si les da el ancho de una cama individual. Ahora midan una cobija que tengan de, o sabanita del tamaño individual para que les dé largo, pero estoy segura que son dos metros y medio para que les cuelgue. Pero bueno, midanla de todas maneras y ya tienen el tamaño. Entonces, lo que yo hice fue poner aquí mi cobijita que es el tamaño que yo voy a basarme y voy a cortar un poquito más hacia afuera, unos dos dedos acá, ahí voy a cortar porque es el pedacito que vamos a meter. De este lado no hay ningún problema porque si se fijan ya vienen unas marcas negras, entonces donde está la marca negra yo voy a cortar aquí, yo voy a cortar y ahí voy a doblar para coser. Y entonces de acá le voy a medir unos dos dedos para que yo pueda doblar o más o menos miden, si aquí les da dos dedos, dos dedos y si les da un dedo de aquí a acá a la raya, ponen un dedo. Entonces lo mismo que tengan aquí lo van a poner de aquel lado, que es lo que van a doblar. Con lo que nos queda, pues estoy pensando hacer una cobijita, unas almohaditas o a ver qué hacemos con eso, ¿no? Y bueno, pues ya sería todo. Voy a cortar mi material y ya nada más es cosa de pasarlo por la máquina. Si ustedes tienen una buena máquina, pues va a ser más rápido y si tienen una máquina como la mía de $349 pesos, que ya hay de nuevo en la parisina porque se habían acabado y ya volvieron a traer. Entonces vean el video cómo se usa la máquina para que este, pues hagan sus proyectos. Y bueno, voy a cortar mi tela y ahorita nos volvemos a eso. Bueno, entonces voy a cortar este pedacito que tenemos aquí de la marca que les comentaba y al ras del borde negro. Es así como lo vamos a cortar, ¿ok? Ahora, este pedazo es el que vamos a meter y así es como la vamos a comenzar a coser. Yo ya puse mi bobina en color blanco todas, la de arriba y la de abajo. Y entonces vamos a comenzar a coser, ¿ok? Aquí voy a pisar y a mí se me hace mucho más fácil el botón manual, pero bueno, ya a veces cuando son cosas como más precisas o exactas, pues prefiero este, el pedal. Ya ustedes decidirán qué van a usar. Bueno, como guía voy a tratar que siempre esté en mi piecito mi, este, mi tela. Ok, entonces vamos a comenzar. Bueno, entonces seguimos haciendo con cuidado. Aquí pueden bajar la velocidad. Si quieren que vaya un poquito más despacito. Bueno, ya que terminamos este lado, al final le vamos a cortar este pedacito que me quedó acá. Y si no lo hacen doble, bueno, entonces ahora vamos a ir con el otro lado, que es este lado. Y vamos a doblar solo un pedacito y tratando de irnos derechitos para que este nos quede parejito, ¿no? Aquí. Aquí ya voy a volver a doblar otro poquito. Y siempre tengan este pedazo al frente para que no les haga peso y se les regrese. Entonces aquí al lado para que vaya este avanzando. Y aquí. Y ya que estamos en el final, levanten la patita para que avance y la vuelven a bajar para que regrese. Detienen, sacan su aguja de aquí, alzan la patita, jalamos, aquí vamos a cortar la hebra para irnos hacia el otro lado, que es este lado, y vamos a hacer lo mismo. Cuando doblamos, un cachito considerable, tampoco pongan ni muy poquito ni muchísimo para que no se les merme su colcha. Entonces aquí ya que pisaron bien, si ya están listos, metan bien su relleno, de hecho de preferencia si pueden así, háganlo así. Porque luego se golpea el relleno y queda muy feo, miren. Aquí por ejemplo ya se me va a botar. Entonces tienen que doblarlo bien o meterlo para que no se nos haga feo. Ok. Aquí. Vamos a comenzar un poquito. Y asegúrense de tomar las tres piezas, que es la parte de arriba, el acolchado y esta parte que está abajo. Entonces vamos a seguir cociendo. Bueno, ya terminé de coser mis cuatro lados, ahora lo que vamos a hacer es voltearlo. Y ya volteado, vamos a cortar el sobrante, lo que queda aquí como en bordes. Y tengan cuidado de no cortar el cobertor o la colchita. Solo vayan por los bordes y todos los bordes sobrantes. Aquí que me quedó relleno o no sé cómo se llama, igual vamos a ir cortando por el borde al ras de la costura. De esta manera estamos puliendo nuestro trabajo para que no quede burdo. Entonces vamos quitando lo que quede, cortamos para que no nos vaya estorbando. Muy bien. Bueno, háganlo en sus cuatro lados y ahorita nos vemos. Me sobraron, bueno, me sobró un trozo grande de este, de esta, del metro y medio. Entonces lo que hice fue dividirlo en dos, en dos partes. Y me quedaron estas piezas de este tamaño. Y lo que se me ocurrió hacer, pues fue una, una almohadita. Quizás no queda completa la cara de Minnie Mouse, pero no desperdiciamos este, estos pedazos. Entonces bien nos salen dos almohadas. Ahí sí, este, pues el tamaño no se los puedo dar porque depende de la tela que les sobre. Pero la verdad es que se ve muy bonita, ¿no? Ahorita por cuestiones prácticas no tengo aquí la máquina de coser porque no cabemos en este espacio, ¿no? Pero bueno, les voy a explicar qué se va a hacer. Y ya ustedes van a la máquina y lo hacen, lo practican. Bueno. Déjenme mover un poco porque no se ve, se ve todo complicado. Bueno. Aquí lo que vamos a hacer es que tenemos así nuestra tela y le vamos a doblar un poquito para hacer la orillita y lo vamos a coser. Ya que está cosido, lo que vamos a hacer es doblar de esta manera nuestro cojín o nuestra tela que va a ser un cojín, ¿ok? Ahora vamos a tomar nuestro contactel. En la parte de abajo va a ir el que tiene los pelitos o la parte que pega y la parte suave va a ir acá. Bueno, entonces aquí, dejando un borde porque aquí es donde va a pasar la máquina de coser, vamos a poner acá y lo vamos a coser. Por la orilla, no lo hagan por el medio porque no van a lograrlo. Entonces por la orillita van a coser, acá dejamos un espacio y vamos a coser en ambos lados para que nuestra almohada quede bien aquí nuestro contactel. Bueno, ya que está cosida esta parte, van a cortar y en la parte de adentro vamos a poner la parte suave. Entonces es igual, aquí cortan lo que les haya sobrado, lo acomodan y lo cosen y dejan un pedacito. Igual, lo vuelven a coser todo el largo y entonces ya después les va a quedar esto unido y cuando estén listos regresamos para decirles qué vamos a hacer. Bueno, si no les digo de una vez para que no nos confundamos, ¿no? Esta parte entonces ya va a estar pegada. Va a estar pegada así, ¿no? Una parte adentro y una parte afuera. Entonces lo que vamos a hacer es tomar, unir pieza con pieza que quede pareja y vamos a coser aquí. Todo esto lo vamos a coser. Y del otro lado igual lo vamos a coser. Cuando esté listo vamos a abrir el contactel y por aquí lo vamos a voltear. Ahorita les muestro. Bueno, para ver cómo queda esta parte lo que vamos a hacer es unirla, a darle cuenta. Aquí está mi contactel. Entonces tengo de un lado el contactel y del otro lado la parte, la esquina, digamos. Entonces ya que está así vamos a unir esta parte con mi esquina. Y así es como nos va a quedar. ¿Ok? Ahora sí, entonces vamos a coser y después vamos a rellenar. Ya tenemos así nuestra almohada y lo que vamos a hacer es sacarla, abrirla para sacar este fuerte. ¿Ok? Ya está. Saquen muy bien las esquinas y ya que está nos vamos a rellenar nuestra almohada. Vayan llenándola poco a poco. Ahorita les enseño. Bueno, entonces esta parte, la parte que tienen los pelitos, la vamos a doblar hacia atrás y la parte suave así la vamos a dejar porque la parte donde están los pelitos se empieza a pegar el relleno. Entonces si tienen una pinzita, se pueden ayudar de ella para voltearla y que no se empiecen a pegar los pelitos. Como les decía, aquí ya empecé a rellenar por la esquina. Aquí ya empecé a rellenar por la esquina. Aquí ya empecé a rellenar por la esquina. Bueno, ya que sientan que está listo, lo que van a hacer es cerrar hasta la mitad. Y por aquí van a ir rellenando los espacios que queden huecos. De esta manera. Y vayan cerrando. Y así es como nos queda nuestra colcha con las dos almohadas. Ahí no sé si las alcanzan a ver, miren. Están súper bonitas y es un proyecto muy fácil y muy económico y tienen la satisfacción de haberlo hecho con sus propias manos. Les mando muchos saludos y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.